¡Hora! ¿Por qué te dicen gorda ni que ellos estuvieran muy bonitos de su cuerpo? Mira la tecnología de las televisiones de qué tamaño son. Imagínate una tele de ese tamaño en tu casa, en la noche, en tu cuarto, mirando una película de Hollywood. ¡Puro vato buenote en las películas de Hollywood! Mel Gison, Bruce Willis, Robert Patterson, Honeydip, Orlando Gloom, Ben Diesel, Willis Min. Oye, está uno emocionada, viendo los vatos de la película así de... ¿Dónde va llegando tu vato? Ya pa' acostarse, a encuerarse a un lado de la tele. Mira que eras que no lo primero que pensamos nosotras, ¿por qué? ¿Por qué no tiene dignidad este hombre? Que ya llegue cambiado, ¿yo qué le hice? ¿Queras que no lo empiezas a comparar, el de la película, a tu vato? Le miran los conejos al Bruce Willis, unos animales de este tamaño, los de tu vato igual, pero aquí abajo. Le miran los petorales, al Ben Dicen a chichotas tiesas, y hasta las mueve pa' arriba y pa' abajo. Y luego los petorales del vato de nosotras, mira como de perra recién parida, guandajonas, guandajonas. Ahora, hay hombres, más chichones que ni su mujer. Hasta les dice uno, ponte brasier atascado. ¡Chécate! Hazte una mamografía, oye, da pendiente. Le miras el abdomen, el abdomen del lavadero al Will Smith, un lavadero bonito, plano, y luego gordito, gordito, gordito. Y luego el lavadero del vato de nosotras, porque sí tiene el lavadero, nomás que con un edredón mojado ahí arriba. Le miran las nalgas a los de la película, bonitas, reronditas, paraditas. Y luego las nalgas del vato de nosotras, sabrá Dios en qué pantalón se le juero. No los volvimos a mirar. Le miran las piernas a los de la película, torneadas, hasta pozo en medio se les hace. Y luego las patas del vato de nosotras, miran raras, curiosas, nomás gordas de acá de arriba y de chorro de atole allá al final. Pintas, ¿por qué tienen las patas de dos colores? De la rodilla para abajo, prietas. De la rodilla para arriba, güeras. Se te antoja un duvalín cuando le miran las patas al hombre. Y luego todavía se enojan.